Intensa y agitada mañana hoy en el Ayuntamiento de Zaragoza donde se han debatido varias propuestas, entre ellas las referidas a la situación de Averly y el Estadio de la Romareda y esta tarde Marta Benediz se votará el Plan Económico Financiero del Consistorio hasta 2017. Ha reconocido que ya han comenzado las negociaciones con los propietarios de Averly para buscar soluciones al derribo y parcelas alternativas, aunque no ha querido desvelar el contenido de esas conversaciones. Partido Socialista y Ciudadanos querían que se constituyera una mesa, que fuera pública y además que estuvieran presentes todos los grupos, pero estos puntos no han salido adelante. En cambio, ya instancias de Chunt, aragonesista, por unanimidad han votado iniciar las conversaciones con el Real Zaragoza para hablar del mantenimiento de la Romareda. Aquí sí que estarán presentes todos los grupos municipales. La oposición ha dicho que se ha perdido un año, ya que critican que Zaragoza en Común rompió el convenio que había con el club para cederles el estadio durante 75 años a cambio de 225.000 euros anuales. También han añadido que hay que hacer las obras en la Romareda de forma urgente tras conocer el informe de urbanismo que presentó esta semana. Acometer una reforma integral del campo de fútbol y también buscar la fórmula de mantenimiento y de explotación del campo de fútbol, pero con diálogo y con negociación, con los grupos y con el club, y evidentemente no metiendo el expediente en un cajón, esperando que los problemas se resolvan por sí solos. Exigir lo que debe el club, fijar un canon, establecer un canon, establecer unas inversiones necesarias, regularizar esas inversiones necesarias, es decir, un convenio que fije todo eso, pero que se haga, evidentemente, desde la necesidad del club de aportar en todo este, desde el mantenimiento hasta la rehabilitación, y por supuesto teniendo en cuenta la situación económica. Trasladarle la carga en este momento al Real Zaragoza es desconocer completamente las necesidades que tiene el Real Zaragoza. Hoy el Real Zaragoza necesita que se le ayude, no se necesita que se le penalice, que se le castigue más y que sea una fuente de discusión en este Pleno. Por eso entendemos que lo que hay que recuperar, sin ninguna duda, es el consenso que usted rompió, señor Muñoz.